Como parte de los festejos de los 38 años de la Universidad Autónoma de Fresnillo, se han estado llevando a cabo actividades sociales, culturales y deportivas durante toda una semana. Es una semana de aniversario que estamos celebrando el 38 aniversario de aquí de la Universidad Autónoma de Fresnillo, con gusto te platico que bueno, pues es una planeación desde principios de año que estamos realizando, esto con el fin de que los alumnos pues estén interactuando en diferentes actividades. Prácticamente destinamos una semana que inició el día 25, pasado sábado 25 de marzo y la concluimos el sábado 1 de abril. No nos concretamos solamente en esta semana, sino pues particularmente la llenamos de actividades, pero durante todo el año estamos conmemorando el 38 aniversario. Iniciamos con una conferencia magistral de motivación, tuvimos posteriormente la coronación de nuestra reina, ya tenemos soberanáquil de la universidad, tenemos misa de acción de gracias y a lo largo de la semana vamos a tener pláticas para maestros, hablando del tema de integridad académica, de cómo la parte de las clases en las aulas, cómo pueden mejorar con técnicas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos actividades para los alumnos donde ellos van a estar presentando proyectos de creatividad, vamos a tener invitados empresarios que bueno, pues vean esos proyectos que están haciendo los alumnos y que a lo mejor puedan solvertarlos con algún recurso ellos como empresarios. Vamos a tener talleres de creatividad para los alumnos, talleres con el SAT para nuestros alumnos que ya tienen que, mayores de edad que van a estar ya incorporándose a esas obligaciones que tenemos como ciudadanos, cómo adentrarlos a esa parte y bueno, vamos a tener actividades deportivas, donde ellos van a estar pues ahí sacando todas sus habilidades y van a estarse ejercitando. 38 años de vida aquí en el municipio de Fresnillo, pues generación con generación tratando de formar hombres y mujeres de bien. Pues prácticamente en cuanto al personal estamos todos, el personal administrativo desde la planeación, la organización, en conjunto con maestros, con nuestras autoridades, del consejo directivo, pues prácticamente estamos ahí atrás alrededor de unas 50 personas aproximadamente, incluyéndolos a todos y bueno, pues aquí la parte esencial también los alumnos, que sin su participación, pues cada actividad no sería posible. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para 15 Noticias, Ernesto Azquez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.